Música El bueno es que viene con pan. Eso sí. Y el pan con pan. Con un pedacito de pan se convierte en bueno. Qué buena esa. Qué buena esa. Pero así solo así es dañino. Sí es. Un pastor me... cuando fuimos a casa me dice, ¿qué quieren? Agua, jugo o veneno. Y es que se dice así, ¿por qué veneno? La coca, coca es veneno. Todo por el veneno. Va a ser veneno. Ay ay ay. Salud. No, quiero coca. Hay que comprar otro creo. No va a dar. No importa. Yo me compongo como uno lleno. ¿Quién se tomó para que me presten paz? Vamos a comprar otro. Ariel. Vamos a comprar otro coca. Vamos a comprar otro coca. ¿A dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? Ariel. Ahí se te dije rojo. ¿No vas a leer? No vas a entrar. Ariel. ¿Dónde quedaron? Ariel. Ariel. Bueno, gracias muchachos. Se iba a decir Pablo y estaba Fablito. Se bañó con la ropa. Estaba dando los zapatos y esto me llegó a meter. Me hizo meter. Ya, ahora le tengo. Estoy tomando agua. Ustedes andan mojados para decir que ya están trabajando. Nosotros estamos. ¿Dónde está el chulo? ¿Se fue? ¿Ah? Anda con mi papá. Ah, bueno. De hecho ya ellos lo están esperando ahorita que termina. Yo pensé que no hayan ido todavía. ¿Y aquí la mejor también? Ahí. ¿Alá? ¿Alá? Allá al otro lado. ¿Alguien? ¿Están dejándolo el señor? ¿No? Ahí está. ¿Alguien? ¿Alguien? ¡Ya vamos! ¡Todo el señor! ¡Todo el señor! ¡Todo el señor! ¡Todo el señor! Gracias.